De cara al futuro Cuando os reunís Debéis hablar sobre las palabras de Dios Y tomar sus palabras como El contenido de vuestras pláticas Y hablar sobre lo que sabes Acerca de estas palabras Cómo las pones en práctica Y cómo obra el Espíritu Santo Siempre que compartas Las palabras de Dios El Espíritu Santo te iluminará Alcanzar el mundo de las palabras de Dios Requiere la cooperación del hombre Si no entras en esto Dios no tendrá forma de obrar Si mantienes la boca cerrada Y no hablas sobre sus palabras Él no tendrá forma de iluminarte Cuando quiera que no te encuentres ocupado Hablas sobre las palabras de Dios Y no simplemente participes En conversaciones inútiles Deja que tu vida se llene con las palabras de Dios Solo entonces serás un creyente devoto No importa si tu plática es superficial No importa si tu plática es superficial Sin lo superficial no puede haber profundidad Debe haber un proceso Debe haber un proceso Por medio de tu entrenamiento Comprenderás la iluminación del Espíritu Santo Y como comer y beber las palabras de Dios Y como comer y beber las palabras de Dios Solo si tienes la determinación de cooperar Podrás recibir la obra del Espíritu Santo Solo si tienes la determinación de cooperar Podrás recibir la obra del Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal!